MIGA QUE MEGA PEGAO MIGA QUE MEGA RAPEAO MIGA QUE MEGA TRAS Vas a volverme Loco, loco, loco de amor Vas a volverme Loco, loco, loco de amor MIGA TRAS TE PARTE LA CABIZA CHUGANDO LOS CUERPOS CHUGANDO LOS CUERPOS CHUGANDO LOS CUERPOS CHUGANDO LOS CUERPOS HO 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 ANIMATE 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 A DARLE A EL LA VIDA ME GUSTA A MI LA JODA SI SEÑOR ME GUSTA LAS MUJERES Y EL ALCOHOL QUE NO SE ACABE NUNCA ESTA PASIÓN LA VIDA SIN CUARTES NO ES UN BAJOR ALGO HA SALIDO MAL ME ACABAN DE PEGAR ALGO HA SALIDO MAL NO PUEDO CAMINAR CORRE BIEN FUERTE NO PUEDO HACERLO CORRE O TE MATARÁS ALGO HA SALIDO MAL ALGUIEN TUVO QUE HABLAR ALGUIEN TUVO QUE HABLAR